Suelo probar productos de belleza nuevos, pero hoy estoy testando los productos más populares de principios de los 2000. Comencemos con algunos productos para el rostro, como la base de maquillaje Dream Matte Mousse de Maybelline. Esta fue la primera base de muchas personas, incluso la mía. La textura de esta base es como una especie de mousse denso, con un montón de pequeñas gotas que la opacan. Al principio, tuve que aplicarla con los dedos. Esta base es muy extraña para mí. Su color no se asemeja al de la piel. No se ve uniforme, se está secando un poco, y literalmente puedo ver cómo mi rostro va cambiando de color. Me miré en el espejo, y estaba naranja. Pero me parece que hoy en día esto no es nada raro. El maquillaje mineral en polvo fue muy popular en los 2000. Nunca antes había probado esta base de maquillaje en polvo de Ber Minerals, pero me sorprendió gratamente. No creo que se puedan aplicar varias capas como asegura la empresa. Siento que usar una sola es mejor que colocar varias, pero me gustó cómo se veía en mi piel. No se secaba demasiado, pero necesité usar un spray fijador para unir todo. La base es ligera, lo cual me gustó mucho, y todo lo que puse encima de esto se veía bien. Incluye FPS y no contiene talco. Recuerdo haber tratado de ocultar mi acné con este tipo de producto. Este es el corrector cover stick de Maybelline. Tiene una textura muy espesa, y aunque no es sencillo esparcirlo, me gusta cómo se siente sobre mi piel. De hecho, cubrió todo lo que necesitaba que cubriera, pero los componentes de los correctores hoy en día son mucho mejores, y la paleta de colores es pobre. Me alegra que este producto ya no se use. Los bronceadores eran muy famosos en los 2000, y este siempre fue una opción popular. Este es el NARS Mini Laguna. Es un bronceador con mucho brillo dorado. Sorprendentemente, esto se ve bastante natural, incluso encima de la base mousse de Maybelline. Pensé que eso y el brillo acentuarían la textura de mi rostro, pero no fue así. Me preocupaba que se viese naranja, lo cual no ocurrió. También probé el clásico Hoola Bronzer de Benefit Cosmetics. Su textura es muy uniforme, y no tiene brillo, lo cual me parece genial. Creo que en ese entonces Benefit solo vendía este tono, que era un poco claro para mí. La gama de tonos aún no se ha ampliado mucho, pero la fórmula es la misma. Este es el icónico rubor NARS en tono Orgasm. Es de un rosa melocotón, y tiene una gran cantidad de brillo dorado. NARS dice que se pueden aplicar varias capas, pero cuanto más lo hice para lograr ese look ruborizado de los 2000, más texturizada se veía mi piel. Esto resaltaba todo. Es raro porque me apliqué mucho bronceador, que también tenía brillo, pero no se veía así. Este rubor no es para mí. El primer para ojos de Urban Decay es un producto bueno y popular. La textura es menos densa que otros primer de ojos que he probado. Usé una sombra de ojos Caber Girl súper barata por encima, y me parece que eso hizo que se viera mucho mejor. Porque hizo que difuminar la sombra fuese sencillo, y parece que intensificara el color. Aunque es demasiado caro, creo que es un primer de sombra de ojos excelente. Probé muchos realzadores de ojos Caber Girl en mi investigación para este video. Y son tan polvorientos como parecen. Quizás sea por los colores que elegí, pero las sombras azul y blanco y hielo se usaban mucho en los 2000. Creo que si no las hubiera usado encima del primer de Urban Decay, no se hubiesen notado. Mira estas muestras en el dorso de mi mano. Se ven horribles. Debo decir que estos pequeños aplicadores de esponja que solía desechar aplican la sombra de ojos bastante bien. Aún sigo usando estos. Estos son los lápices de ojos Jumbo de NYX. Puedes usarlos tanto como sombra, como base para sombras, o como delineador de ojos. Estos están volviendo a ser conocidos gracias a TikTok. Solían usarse para resaltar ciertas áreas de la cara. La fórmula es súper cremosa y fácil de aplicar. Aunque es molesto tener que sacarles punta. Me gusta su fórmula, así que no es un gran problema. Sigo usándolos porque me gustan mucho. Este es el delineador de ojos Heavy Metal Glitter de Urban Decay. Como se seca rápido, hay que aplicarlo muy deprisa. Pero creo que aporta un brillo muy bonito a los ojos. Es genial para usar glitter sin ensuciarte. Pero no es recomendable aplicar varias capas. Porque el resultado final es raro. Este es el delineador de ojos Mulder de MAC. Quise probar este delineador en particular porque Abril Lavigne dijo que solía usarlo todo el tiempo. No me gustan los delineadores en lápices de madera. Pero este es muy bueno. Tengo ojos sensibles. Por lo que mi línea de agua se humedece cuando trato de aplicar delineador. Pero el pigmento se fijó muy bien. Me encantaba este Rimmel Great Lash Mascara de Maybelline. Creo que su fórmula es bastante buena. No brinda mucha longitud a las pestañas. Pero sí buen volumen y no tiene grumos. Creo que si tuviera un cepillo diferente, me gustaría más. Teniendo en cuenta la cantidad de rímeles diferentes que existen, no elegiría este, aunque no es malo. Lip Pen on the Duop es un gran voluminizador de labios. Provoca un hormigueo bastante fuerte. Así que si no te gusta esa sensación, no lo compres. Tiene un olor a canela y un brillo muy agradables. Me gusta que tenga un tono claro que se pueda aplicar encima de otros. Le brindó más volumen a mi labio superior, así que cumplió con su propósito. También noté que hizo que mis labios se vieran un poco más uniformes. Los labiales de MAC fueron muy populares en los 2000. Y me será el tono de corrector de labios más buscado. Es este color súper pálido que me queda horrible sin delineador de labios. No ves este color rosa pastel pálido que me recuerda a Nicki Minaj. Y también me queda muy mal. Más allá de las opciones de color cuestionables, la fórmula del labial satin de MAC sigue siendo buena, la cual es agradable y permite la aplicación de varias capas. Y el aroma a vainilla de los labiales MAC siempre me recuerda viejos tiempos. Este es el delineador de labios MAC en tonos pais. Y me encanta. Su textura es muy uniforme. No se seca rápido, lo cual da tiempo a difuminarlo. Quería que el delineador de labios se viera súper definido. Lo combiné con el labial myth y me encantó. Lo seguiré usando. Siempre quise probar el MAC Lip Class. Su textura es verdaderamente muy espesa. Pero a mí me encantan los brillos espesos. Me encanta lo mullido que es. Su textura no es para nada sutil. Creo que se llama Lip Class porque su brillo parece el de miles de brillantes. Me encanta este producto. También probé un Juicy Tube de Lancome, que es como el archirrival del Lip Class de MAC. Elegí este color porque se parece al que usa Gretchen Winnes de la película Chicas Pesadas. Pero tiene un olor que me desagrada mucho. Es una mezcla entre floral y perfumado. Pero su fórmula en sí es agradable. Es más ligera que la del Lip Class, pero tiene mucho brillo. No me parece que sea algo fuera de lo común. El brillo labial Turkish de la de Nars es típico de los 2000. Es un color rosa pálido y lechoso. Creo que este solía ser el brillo favorito de Kim Kardashian. Pero no entiendo por qué. Esta fórmula es algo grasosa y ligera. Desconozco si antes tenía otra fórmula. Pero la de ahora no es buena. Porque se mete en los pliegues de mis labios. Así que este brillo no es favorecedor. No podía hacer un video de maquillaje de los 2000 sin mencionar a los bálsamos labiales Lip Smackers. Son más como un brillo labial para niños. Mi mamá me lo dejaba usar antes de permitirme usar maquillaje real. Su fórmula no es buena. Parece como si tuvieses grasa de pollo en los labios. Pero aún huelen y saben tan bien como antes. Nunca compraría estos como una opción seria de brillo. Pero usarlos de nuevo me ha traído mucha alegría.